La primera edición del certamen de fotografía de montaña La Pedriza nos ha permitido conocer a fotógrafos de todo el mundo y sus obras que nos animan a disfrutar de estos entornos naturales, entre ellos a Rafael Bastante, afincado en el norte de Madrid, que nos ha hablado de las particularidades de sus obras, entre las que destaca el inusual uso del blanco y negro o las composiciones inspiradas en el cine clásico. Estamos aquí en Matalpino presentando la exposición de fotografía de montaña y naturaleza de la Sierra de Guadarrama y en general, y bueno, pues hay una sección de fotógrafos locales. Estoy yo, está Javier Marben, Daniela Teca y José Manuel Valeras. Yo he expuesto aquí cuatro fotografías. La primera de ellas es una fotografía del diente blanco en los Alpes del ballet, que yo la tengo mucho cariño. Es una fotografía muy curiosa porque fue un poco fruto de la paciencia. Nosotros llegamos a este refugio, es el refugio del Cervino, monte mítico de los Alpes y del alpinismo, la montaña universal, y cuando llegamos estaba muy muy nublado. Esta montaña, esto no se veía, esto era todo nubes. Entonces, pues bueno, yo ahí, la fotografía tiene una parte de paciencia y yo me quedé ahí esperando y tuve la fortuna de que, pues bueno, pues apareció la montaña y obtuve esta fotografía muy inspirada en fotógrafos clásicos que a mí me gustan. Ansel Adams, Genji Joentoro, un fotógrafo indoneso y bueno, de ahí el procesado en blanco y negro. Esta fotografía, que es un plano detalle de la famosa Filomena, que todos vivimos, la disfrutamos, aunque luego ya la sufrimos un poquito. Y bueno, pues es un plano detalle de aquí de la sierra. Quería incluir fotos de la Sierra Guadarrama, es el embalse de Nava Cerrada, aunque lógicamente con lo abstracta que es podía ser cualquier embalse, cualquier deshielo. Igualmente el tratamiento es en blanco y negro y esto formó parte de una serie de encargos que hice. Estuve cinco días documentando todo Filomena en la Sierra Guadarrama. Una parte de la fotografía es que es mucho trabajo de campo y bueno, pues hay que sufrirlo, sufrirlo y disfrutarlo también. Esta imagen estaba en la orilla. Luego, como diez metros más adelante, también estaba congelado, pero no, no, había un grosor bastante interesante. Lo que pasa es que de aquí me gustó precisamente que estaba quebrado. Le quería dar ese punto de dramatismo. Las superficies nevadas tampoco son tan fáciles de fotografiar. Sí, sí, sí. Requiere una técnica. Yo lo que hago es suelo trabajar bastante con imágenes bastante subespuestas y en este caso las subespuse un poco, aunque lógicamente luego también hay un tratamiento de postproducción. Y el blanco y negro le da otro aire también a la fotografía. Pero sí, verdaderamente fotografiar la nieve no es sencillo. No es sencillo. Bueno, y esta fotografía de la Pedriza, una fotografía también de un plano detalle de las famosas cabras de la Pedriza, que todos los que estamos en la Pedriza las conocemos porque es muy fácil acceder a ellas. Entonces esto fue en una ruta. Decir que la Pedriza es única en el mundo para hacer montaña, laberíntica, misteriosa. Yo llevo muchos años paseando en la Pedriza y siempre descubro cosas nuevas. Y bueno, en este caso la fotografía, que podría haber sido de contexto de la Pedriza, pero pues yo quise detallar un poco la cabra que nos la encontramos. Había tanta confianza que llegué a estar a un metro de la cabra y la cabra no se movía. Y bueno, pues elegí este plano en el cual enfoqué la cabra y desenfoqué un poco esta roca tan característica de la Pedriza y aislé a la cabra con el cielo. Fue mi intención en esta imagen. Bueno, y esta última fotografía que yo expongo la tengo mucho cariño porque es de las primeras fotografías que yo tomé básicamente. Bueno, llevaría seis meses haciendo fotografías. Yo mis dos primeros años como fotógrafo, no era ni fotógrafo, estaba aprendiendo, pero fueron totalmente autodidactas. Yo viajé con un fotógrafo durante un mes y fue él el que me dijo, bueno, yo ya descubrí el potencial de la imagen, ¿no? Y entonces pues volvemos al blanco y negro, ¿no? Porque bueno, yo siempre he tenido mucha cultura visual, un poco por mi padre, ¿no? En referente al blanco y negro, el cine clásico, también en fotografía, ¿no? Fotógrafos como Ansel Adams, Genji Yoentoro, un fotógrafo indoneso que recomiendo mucho. Entonces, pues bueno, abrir el blanco y negro me parece muy elegante, sintetiza mucho la información y bueno, le da una serie de texturas que es muy diferente al color, ¿no? Entonces por eso me gusta trabajar en blanco y negro, aunque también trabajo en color, ¿no? Incluso en mis trabajos como fotoperiodista muchas veces también uso el lenguaje del blanco y negro porque me llama mucho la atención.